Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y hoy hablamos del resultado, el resultado del conformismo en las películas, sobre todo, que nos trae Netflix Películas que, pues bueno, me ha entretenido Bueno, fallos tienen todas Es que está basada en una novela Pues todo ese resultado de entre Beer Box, Tau, Anikilation e incluso Un Lugar Tranquilo Nace The Silence La nueva película original de Netflix que nos ha estrenado hoy día 10 de abril Que bueno, que de que traje... Original, original, porque quieren ponerme la coletilla esa de original Porque la presenta Netflix y es exclusiva de Netflix No porque sea una característica de la película, no nos equivoquemos Ya decimos que no, ¿de qué trata exactamente esta película? Bueno, pues esta película nos presenta una especie de criaturas voladoras Que son, que invaden la tierra a raíz de una expedición de una cueva Estas criaturas parece que se atraen más por el sonido Así que lo que tendrán que hacer los humanos y en concreto esta familia que nos presenta como protagonista Es huir en silencio a un lugar seguro Decimos que esta película ya hicimos una reacción al trailer Y es cierto que yo le vi muchas esperanzas A mí me gustó, lo reconozco, me acuerdo que me gustó hasta el malo Exactamente, no solo el hecho de que salga hasta el litucci Que ya siempre es un punto a favor, aunque hemos visto muchas bastante malas de él Pero también siempre le da el puntillo, ¿no? De, ah bueno, joder, a ver si lo mejora O incluso que salga él, le da el puntillo bueno a la película La verdad que este señor a mí también me gusta como actor Me gusta como interpreta Entonces siempre está la tentación ahí de que, bueno, lo va a hacer bien Entonces a ver, a ver cómo es la película Pero os hablamos lo de siempre O sea, puede ser, puede haber una característica buena en una película Como en este caso, unos buenos actores Pero si la historia no acompaña O otras características no se complementan al conjunto Pues acaba quedándose, pues eso, pobre Quiero, antes de empezar a hablar de la película Os voy a decir qué actores salen y un poco la ficha técnica Digo porque es importante ya que es bastante curiosa Como he dicho, tenemos a Stanley Tucci, ¿vale? El padre, el padre, el protagonista Nuestra protagonista, una chica de 16 años sorda Que se ha quedado sin audición hace unos 3 años Es Kiernan Shipka, que la conocemos por ser Sabrina La de las nuevas aventuras de Sabrina La protagonista, que por lo que yo sé Es una actriz que a quien le gusta esa serie les gusta bastante Y realmente no lo hace nada mal Tenemos a Miranda Otto Esta actriz es conocidísima Lleva un montón de años Yo la recuerdo De La guerra de los mundos Con Tom Cruise Recuerdo allí, pero salen muchas películas más Y el que me ha roto verle aquí Tan, tan, tan mayor ya Y hace tanto que no le veía Es John Corbett Que los que tengáis mi edad quizá lo recordéis De Doctor en Alaska O de Sexo en Nueva York O de 300.000 series y películas Ha hecho este señor Pero es A mí me resultaba conocida su cara Pero no le estaban situando De donde era Haciendo un poco de secundario Del hermano Bueno, del tío de la familia El mejor amigo del padre Y dicen que es el tío Glenn Pero en realidad no son familia directa Sino que es un buen amigo del instituto del padre Y bueno, prácticamente son como si fueran familia ¿Por qué no llamarlo personaje recurrente Para crear dramatización de muerte de alguien? ¿Vale? Llamémosle así O John Corbett Ahora sí También tengo que decir que el director Esto sí que ya lo hablamos en la reacción del tráiler Es John R. Leonetti ¿Vale? Y es el director de Annabelle Annabelle la mala Annabelle la primera Sí, porque nosotros la segunda parte nos convenció Sí, la del origen sí que nos gustó Que no es él Pero es que también es el director De Mortal Kombat Aniquilation La del 97 Y del Efecto Mariposa 2 Quiero recordar que el Efecto Mariposa La 1 y la 3 Nosotros nos gusta la 3 Incluso la 2 Es en la que el protagonista tiene que zumbarse a tías Para viajar en el tiempo Yo no digo más Porque los guionistas Es que es importante todo esto Son Carrie Van Dyke y Shen Van Dyke Este señor lo conocemos por Titanic 2 Y por Paranormal Entity Versiones de Asylum De las películas ¿Vale? Y esto es importante porque A medida que avanza The Silence Vemos como es la versión de Asylum De muchas otras Como Un Lugar Tranquilo o Mirbox O sea, os digo Es que es escondido La verdad que las características O la ficha técnica un poco De esta película Pues es un batiburrillo De un montón de cosas Que en principio No tienen mucho que ver Unas con otras Y aún así Pues sigue dando la impresión Al principio De que puede estar bien Puede estar bien la película ¿No? La idea un poco De esos bichos voladores Que en la película Se definen como véspidos Que véspidos Hemos tenido que buscar Que es Y es una familia De insectos Hay un montón de especies Dentro de esa familia Pero es más o menos Similar a A las avispas A las abejas Y etc Sí, pero no tienen nada que ver La verdad no tiene mucho que ver Con las avispas Alguna característica De esa familia Tienen Por lo que nos deja ver En la película Pero bueno A mí siempre me han parecido Más murciélagos Superpoderosos O una mezcla de gremils Con los aliens Gremlins 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 Que tenga que corregir A mí la pronunciación Vamos, me han dado huevos Es lo que dice ella Es una mezcla Entre murciélagos Pterodáctilos Gremlins Un poco la versión De alien ¿Vale? La cabeza apepinada Los dientes de los gremlins Como dice Y por qué no También recuerda bastante Al tema que se trataba En Dedesden Porque al final Dedesden Eran unos humanos Que se habían Pues desarrollado O adaptado A vivir en el inframundo En las cuevas Más ocultas De la ciudad Y al final Esto es más o menos Lo mismo Pero con unas aves Que ahí no se sabe Cuántos años Llevarán Atrapadas en esa cueva Y cómo han sobrevivido Y cómo se han adaptado Lo más chulo Y lo más atrayente De todos Que obviamente Son ciegas El resto de los sentidos Pues no se comentan En la película Ni el olfato Ni se han desarrollado Ecolocalización Ecolocalización Simplemente nos dejan Claros que son sordas Y que se guían Por los sonidos Así que básicamente La película consistiría En estar en silencio De ahí el título Yendo así A lo rápido Como va la película Estos bichos Nos los presentan Al principio Abre la cueva Y salen Y las noticias Como siempre tiene que ser Nuestro presentador O varios presentadores Si vamos cambiando De canal Para ver si hablan De lo mismo De esta catástrofe A nivel nacional Que está ocurriendo Lógicamente lo están Con imágenes muy gráficas De los desastres que hay Eso ha sido bastante chulo ¿No? Porque las imágenes Que nos dan las noticias Eran cuerpos totalmente Devorados Pero devorados Hasta la visibilidad De los huesos Por esta especie De pajarracos Y ahora que me lo he dicho Hostia Pues igual Hasta la parte gore Está currada ¿Qué pasa? Que como era una escena Vista desde Desde la televisión De la película Pues no se apreciaba Muy bien La calidad de la imagen No Entonces pues se agradecía Decías Pues bueno Hostia Mira lo van a hacer Un poco así No se atreven A mostrar mucho ¿Vale? Hablo de los bichos Porque a mí Como dice ella Nos presentan estos seres De que llevan miles de años Ahí ocultos Nadie los había visto nunca Y nadie los había detectado Y al salir Pues nada Se vuelven máquinas De matar locas Y hacen una especie De homenaje Hacen una copia A la peli de pájaros De Hitchcock A un lugar tranquilo Con lo de los sonidos A Beerbox Con el principio De como vemos Como se desarrolla Toda la apocalipsis Pero estos bichos ¿Vale? Como dice ella Son ciegos Pero es que Ni desarrollan el olfato Ni desarrollan el sentido común Y es una especie Que se va a distinguir En poco tiempo Ya que Hablamos de una especie Que no aterriz No aterroriza a nadie De verdad Que o sea Con el hecho de hacer un sonido Con cualquier cosa Esos bichos Van hacia ese lugar Incluso hasta el suicidio Una máquina trituradora De árboles ¿Vale? Esto lo digo Porque es que Para que entendáis El nivel de inteligencia De los seres Ninguna Ninguna Exactamente Se van a distinguir Por sí solos Luego ya a partir de ahí Ya lo que sepamos De los bichos Ya va a ser Pequeños Sí, pequeñas características Para profundizar un poco En todo En todo esto Diremos a la parte con spoiler ¿Vale? Sin spoiler Yo intento Intentamos explicaros un poco El argumento Para que veáis Si esta película Va a ser de las que Os atrae para ver O no Ya os digo que Buena no es Pero si no habéis visto Ninguna de las ya mencionadas Pues quizás Hasta os parece un poco original No lo negaré Pero también hay que Hablar de esta familia Estos personajes Que encontraremos Que viajan De un lado A otro Intentando Huir De la ciudad Que es donde creen Que va a haber La mayor concentración De catástrofe Sí, bueno Básicamente eso Lo comentan en la tele Comentan en la Bueno, me parece que Lo escuchan en la radio Comentan los estados Donde están Están infectados Lo dicen así Están infectados De estos Vespidos Y de los que No aconsejan Uy, sino que aconsejan Que se queden en silencio Sus casas Y con las puertas Y las ventanas cerradas Pero por supuesto Nuestra familia Y la verdad Que la mayor parte De la gente De la ciudad Pues no Pues no No lo hacen Y deciden Y deciden huir El argumento La verdad Es muy simple Mucho Son bastante previsibles O sea, cumplen Como los canones De cualquier historia De supervivencia Que se centra eso En cómo se mueven Los movimientos O decisiones Que toma una familia Para intentar sobrevivir Pero sin centrarse En concreto En la supervivencia Sino más bien En el contexto Decir que los personajes Son ultraplanos No evolucionan nada No sienten pena Prácticamente por nadie El hecho de que la hija Sea sorda Es simplemente Para tener una excusa Para poder Hablar de eso Del silencio Y aparte de que La película Está basada en una novela De Tim Le Bon Entonces Pues tienen que Ser un poco fieles a ella Pero es cierto Que la peli Tiene varios momentos Que os lo digo Que yo veía puyas Pero puyas O sea Puñaladas A un lugar tranquilo Como diciéndole Toma Esto no lo hacéis vosotros Nosotros sí Como queriendo Dárselas de Y era como ridículo Pero si lo estáis haciendo Hasta peor De verdad Era muy ridículo Sí, supongo que todo esto Lo ha sido interpretación nuestra Pero sí que es verdad Que ha sido gracioso Porque los dos Lo hemos visto así De hecho Nombran Tal cual Dos veces Vayámonos a un lugar Tranquilo Sí, sí, sí O sea Lo dicen tal cual A Quiet Place Entonces no se nos ha hecho Como gracia Ver ahí también Como una referencia Bastante directa A un lugar tranquilo Ya que obviamente La película pues recuerda eso Localizaciones pobres Oscuridad Un montón de veces Un montón de Las escenas con los bichos De CGI Ahí quería llegar El CGI es horroroso La verdad que los bichos Vistos de cerca Vistos en primeros planos Pues ni tan mal La verdad que son graciosetes Tienen algunas escenas En las que son hasta cookies Y bueno Pues eso No se les ve muy avispados Así que tampoco los percibes Realmente como malos Pero tampoco como buenos En una especie Que de repente Se ha liberado a un mundo Que no conocían Y al que se tienen que adaptar Pero el CGI De las escenas De los bichos volando Cuando van más en conjunto En grupo y tal Pues la verdad que es un poco Son un poco pobres Hasta las explosiones Hay una pequeña explosión De un coche Hasta las explosiones Están mal hechas Están hechas con CGI O sea a donde hemos llegado Es que la verdad Que lo que es En el tipo de efectos La verdad es que No merece mucho la pena Tampoco esa peli Si visteis la reacción del trailer Sabéis que hay una Una subtrama Con una secta Esta Esta Pero está puesta ahí Está puesta ahí Que vamos O sea para mirar De las cosas que más me gustó Porque recuerdo que el malo O sea la pose del malo Que estaba en plan de Venid hijos míos Que estaba en plan así Con una túnica negra Y eso la verdad que La expresión del malo Me gustó Y pensaba que iba a ser Una especie de villano O alguien que tendría Algo que ver con Con esta aparición De esos vespidos Pero no es un personaje Que aparece ahí Como para decir O sea nos ha durado Solamente una hora la película Pues que hacemos Para que nos dure A menos una Una hora y media Una hora y media Pues vamos a meter aquí Esta especie de secta Por llamarlo de alguna manera Secta religiosa ¿No? Tiene el mismo papel Si os acordáis De beatbox De los locos Cuando parece que se organizan Un poco para Atacar a la gente Pues es lo mismo Es que os digo Es que es como ver Muchas películas Que han hecho últimamente Netflix Pero en versión de Asylum De verdad Es que es tal cual Y luego por supuesto Tenemos el final de la película Que nos lo dejan Totalmente abierto Para una futura secuela De los juegos del hambre 5 Que os lo digo Si con un par de frases Bastante épicas Para que hagan reflexionar Un poco Que la verdad A mi pues oye Pues me han gustado Y me han hecho un poquito Pues reflexionar Y quedarme con el conjunto De que me han querido enseñar En la peli Pero vamos Que no va Que no va Que no va más allá Que no es nada Que no hayamos visto hasta ahora Es una película de supervivencia En la que una vez más No se centrarán En el tema De los abastecimientos Como decir Sino más bien En el tema De buscar un lugar Seguro Y un lugar Y un lugar tranquilo Que vivir Y poder seguir ganando dinero Con estas mierdas de producciones Y no sé Que más Por la parte sin spoilers Yo creo que os vamos a dejar aquí Decir lo dicho Si habéis visto Un lugar tranquilo Birbox Si os han gustado Esta seguramente veréis Todas las referencias Y veréis todo lo que se han copiado Y veréis Y no os va a gustar Si no habéis visto ninguna de esas Pues quizás te le veis un puntillo original No digo que no Yo me he reído mucho Me he aburrido un huevo Pero me he reído de lo absurdez O sea me he reído Si me veis que me río ahora es por eso Porque recuerdo Si ha habido un par de escenas Que ahora hablaremos Ha habido unas cuantas escenas Que la verdad que han sido como muy Muy tontas Y muy Muy infantiles Muy ridículas Y la verdad que causaban más risa Que tensión Aunque esta película Ni tensión Ni thriller Ni misterio Ni terror Ni mucho menos Absolutamente Absolutamente nada Emilio Tucci Emilio Tucci Se salvan los actores Por Por eso Porque son buenos actores Pero están mal dirigidos Y tienen un guion de mierda De verdad O sea Ellos se nota que han hecho el esfuerzo De estar ahí Pero bueno Como he empezado esta review Y quiero acabarla también Diciendo Aparte sin spoiler De que Esto es lo que nos merecemos Si decimos cualquier película que sale Me ha entretenido Bueno no está mal Pues al menos he pasado un rato Mañana la olvidaré Y es lo que Pues Netflix nos da estas cosas Es una peli que entretiene Que mañana te olvidarás Y que tampoco es de lo peor Que se ha hecho Exacto Que no es lo peor Que se han hecho Pero jolín Al final es una peli Mediocre Y hasta es una más De tantas Y ahora pues están en la Estamos en el momento En el que hay que presentar Pues eso Este tipo de premisas Este tipo de historias Y este tipo de personajes Más o menos cortados Todos por el mismo patrón Entonces al final Por la gente que consumimos Que consumimos cine Pues al final acaba siendo Todo parecido Exactamente Así que nos vamos a la zona Con spoiler A reírnos un poquito Para la parte con spoiler Quiero empezar Por la maravillosa escena Del metro En la que vemos Ese bebé llorando Y que la gente del metro Todos muy señores Ellos Deciden que van a sacar Al bebé de allí Pero la madre por supuesto Se va con él Todos observan Como va avanzando Hasta que cae ese chupete Y el niño llora Y hay una muerte Que no podemos ver Pero que podemos entender Que es bastante horrible Este punto de ahí Sido que yo considero Y quizá me equivoco Y cinco bebé Me da la razón De que creemos Que es una pullita A un lugar tranquilo No solo por las veces Que ya han repetido Lo de un lugar tranquilo Que es justamente Antes de esta escena Sino por la escena Spoiler de un lugar tranquilo De la escena del bebé En el ataúd Cuando la madre lo saca Y está llorando Con el agua Delante del bicho Y no lo mata Y hubo mucha queja De a ver Que te está huyendo Y no lo mata Creemos que esta es un Lo hubiera matado ¿Ves como se oye El bebé llorar Y lo hubiera matado? Como que una puya Esa película Ya que Sean Van Dijk Vale El de actor este De Asylum Asylum es característica Por soltarle pullas A las pelis Que parodia Lo digo en serio Esta gente Es especialista De estas mierdas Yo no sé hasta que puntos Son reales O sea Pullas reales O sea que se identifican Como reales O realmente Simplemente Nosotros no Estamos buscando Estamos buscando Sin querer La verdad que lo hacemos Sin querer Sí, sí, sí Por supuesto O pequeñas cosas Que nos recuerdan a tal Pero sí Esto es como Bueno aquí el bebé Sí que lo matamos Aquí un bebé Que llora Sí que el resto De la gente Decide echarlo fuera Para priorizar La supervivencia Del resto Del mogollón Entonces Bueno ese tema Está tratado No se ve la muerte No, no, no Es una escena Que no va a nada Y no hace falta Y que simplemente Está ahí y ya está Como otra escena Que está ahí por estar Es la del accidente Del hermano Del tío Glenn Otra escena Otra escena que quería comentar Hay un momento En el que ya salen de casa Cogen los coches Y deciden irse Pues a otro sitio A intentar buscar un refugio O intentar sobrevivir Vale en dos coches El tío Glenn Que ya hemos dicho Que no es tío El tío Glenn Tiene un accidente En el que da vueltas de campana Y cae como una especie De bosque Y nada más Que las vueltas del campana Del coche Ya, ya, ya Están mal hechas No, lo siguiente Si la explosión es mala Las vueltas de campana Son surrealistas De verdad Son muy malas Muy, muy mal hecho Para ser una película Del 2019 Esas cosas La verdad que ya Que le quitan calidad A la película Y que hacen que te distraigan Igual que las cosas visuales Y poéticas Y bonitas Hacen que te quedes prendado Mirando la película Estas cosas distraen Y sacan Y sacan fuera Bueno, el caso es que El coche queda boca abajo Él se queda atrapado No lo pueden sacar Además no pueden hacer ruido Porque están eso en un bosque Y solamente ellos Van a hacer ruido Y van a atacarle los bichos Así que como no Pues Glenn Pues dejarme aquí Y dejarme sol Ya se acelera Y cuando llevamos 20 minutos de película Ya pues dejarme aquí Bueno, pues algo típico Que ya era previsible Que iba a suceder Que no tenéis 24 horas De apocalipsis Por Dios No te sacrifiques ya Espérate Por supuesto Su amigo Y nuestro amigo Tucci Pues le dice Que irá a buscar ayuda Buscar algún tipo A un Napoleón Algún tipo de herramienta Para sacarlo del coche Y que volverá Obviamente no lo van a abandonar Es un miembro más De la familia Bueno, el caso es que Ya por otras cosas Porque la abuela se pone a toser Porque nos dejan caer Que la abuela está enferma O tiene algún tipo de asma Algún tipo de enfermedad Por si hay que sacrificarla Pues está enferma Exacto Ya está enferma Para que no nos dé Para que no nos dé tanta pena Se pone a toser De forma inconsciente En mi casa En mi casa Tenía televisión La levanta La levantan tal cual Espíritu Santo Vale, entonces los bichos Entonces los bichos Como oyen ruido Pues por supuesto Se van a dar tituladores Y se sacrifican De aquí que digo que Se suicidan La evolución de este bicho La verdad es que Poco va a durar Acaban de salir al mundo Están todavía investigando Están aprendiendo Es que anteriormente Con lo del tío Glenn Enciende el fuego del coche Y se supone que el ruido Del fuego del coche Que los atrae Atrae a los bichos Se queman vivos Que absurdo O sea Que tipo de conciencia Tienen de existencia Estos bichos De que cualquier ruido Incluso Se lantan Y la sensación térmica Joder No tienen olfato Y la sensación de peligro La sensación de supervivencia Han vivido un montón de años En una cueva Y han sobrevivido Sin saber No nos cuentan Y no hace falta Nos cuentan como han sobrevivido Pero hombre Cierto tipo de eso De instinto De supervivencia O de instinto al peligro Pues no sé Deberían tener Pero bueno Pues oye Pues da igual No pasa nada En esta escena Tenemos el mordisco A la madre En la pierna Que se le pone Hay todo jamona Se le pone todo gorda Y una herida Que eso si se infecta Te gangrena Hasta el torso Así que ¿Cuál es la siguiente misión? Pues como en cualquier película O novela O videojuego De supervivencia Pues ir a por antibióticos Por supuesto Quema el padre Y la hija En busca de pues eso De una especie de supermercado De farmacia O lo que encuentren Para eso Para encontrar antibióticos Donde nos regalarán Otra especie De escena épica A la que En la que luchan con los bichos Y también les gana Pues eso Otra vez Haciendo fuego Y activando la alarma De incendios Esta escena Me volvió a recordar Y siento ser redundante A un lugar tranquilo Al principio de la película Una de las mejores escenas De tensión Que se ha hecho En el 2018 La de un lugar tranquilo De ese príncipe Me gustó muchísimo Y aquí como que Intentan hacer algo similar Creando una tensión Inexistente Que no nos la han creado En ningún momento Con la hija sorda Que si no fuera sorda Nos daría absolutamente igual Básicamente Y el padre como Intenta hacer Poco ruido Con el mechero Hostia Ha hecho ruido Con el zipo Pero los bichos Uy Ataco No ataco Estoy ahí Parece que huelen No huelen ¿Para qué? Para salir de allí Bueno, lo que lían con la alarma Y aparece tu amigo Tu amigo de la secta Que aparece al final de la calle Que es la primera vez Que le vemos Es verdad Ahí por fin Cuando llevamos ya una hora De película Y solamente falta media hora Aparece mi villano El villano que me gustó En el tráiler Que sinceramente Ni me acordaba de él Y entonces yo como Ala, si es verdad En esta película Trataban también por ahí De por medio El tema de alguna especie De secta religiosa Así que él ya aparece Pues como yo lo vi en el tráiler Con sus brazos así Al aire Y ya nos deja Abre la boca Sí, sí Solamente le falta eso Y levitar Y ya nos abre la boca Y vemos que no tiene Que tiene la lengua La lengua cortada ¿No? Entonces tiene que hacerlo De escribir en el libreta Gastar hojas de libreta Yo uso libreta Uso muchas libretas Tío Dejar de hacer eso De escribir una frase Por páginas Así de grande Algunas las tenía ya preparadas Sí, bueno Claro, porque tiene que tener El mensajito preparado De cree usted en Dios Venga usted con nosotros Sí, eh Su hija es fértil Venga, hombre Qué chorrada Es el tipo de cartelitos Que les enseña ya Que su hija es fértil Entiendo que querrán Repoblar la humanidad Cuando todavía No se han extinguido Entonces No he entendido muy bien La finalidad de esta secta O de este reverendo Aparte de eso De que era su rebaño De silenciados Exacto Los silenciados Me ha hecho mucha gracia Bueno, el caso es que Se presentan en casa La película pasa de Apocalipsis Y la Home Invasion Sí, es que Bueno, Home Invasion Bueno, tampoco diría Tampoco yo diría eso O sea No llega a eso Bueno Pues van a buscar la casa Porque quieren secuestrar A la niña Porque se supone que es fértil Y la quieren para su rebaño Algo que, bueno Pues que no pinta absolutamente nada Donde se genera una lucha Entre la familia A 10 minutos de acabar la peli Y este rebaño Donde por supuesto Toda la familia gana Y el padre simplemente Es un poquito herido Y el resto de la gente Muere Eso sí La chica y la niña Nos las dejan vivas Pero no sabemos nada más Nada más de ellas Y bueno Y pues eso Finalizando la película Pues llegando Al sitio donde tenían que llegar Que era a un sitio De la zona polar Donde hace frío Y donde los bichos Estos vestidos Pues no pueden sobrevivir O no están bien adaptados O no les gusta El caso es que Por comunicaciones Por medios de radio Y por el chico este Rob Que es el novio O el amigo especial De la niña Que se comunica por el iPad Pues bueno Saben esta información Y llegan a ese refugio En un lugar frío Donde ahí se generará La lucha Y el final ese Que a mi más o menos Me ha convencido De que especies Sobrevivirá O mejor dicho Que especies adaptará Más rápidamente A la nueva forma de vida Los humanos O estos vespidos ¿No? Quien ganará Esta lucha De evolución de especies Bueno Es en ese sentido Es en ese sentido Esa reflexión final Pues mira Hasta me ha gustado Otra de las reflexiones Que podéis tener es ¿Quién ganará Los Juegos del Hambre De este 2019? Si porque salen ahí Con el arco Me sale de Arneris No me acuerdo Del nombre Del personaje De la Jennifer Lawrence En los Juegos del Hambre Bueno pues eso Aparece con el arco Es que es una escena Que me hizo mucha gracia Después Un último detalle Que yo quiero comentar Que es lo único Que voy a salvar Porque algo hay que salvar A mi lo de los iPhone En forma de bomba terrorista Me ha gustado mucho Me ha parecido muy chulo Me he reído Y aparte de la peli Me he reído mucho Durante toda la peli Pero aún así Es aburrida Es muy aburrida No la recomiendo ver Es un poco larga O sea lo digo por si Sé que hay gente Que ve la parte con spoiler Aún no viéndola Yo os lo digo Por mucho que me veáis Que me río Que hacemos mucha broma No merece la pena verla Porque tenía cosas absurdas Si es hora y media Es como Titanic 2 A mi me gusta Titanic 2 Porque me río con ella Y para Normal Entity Si que es buena Aunque sea del Shake Van Dyke Pero a ver Hay que entender Que la peli Por mucho que te rías De esto No es entretenida Ni merece la pena Perder el tiempo No debemos aplaudir Este tipo de películas Así que yo tengo Un trigo nomás que añadir Estaba repasando un poco Las notas Por favor Si bueno También vemos en la película Ya nos dejan claros Que esas especies Se reproducen por medio De huevos Que también parece que Fecundan O que incuban Mejor dicho Pues parecía lo que hacían Los alien Y bueno Pues que es interesante Que también deja ese punto Un poco abierto De si habrá una segunda parte O no Lo que le ha gustado tanto a ella De lo del norte Voy a arriesgarme a decir algo Pero yo la primera vez Que leí algo así Fue en la novela De Garra Mundial Z Que es donde Hablan de que los De eso De la gente que sobrevive Del norte del frío Por los zombies Entonces No sé si La idea la han sacado de ahí Porque si no te han sacado ideas Como de alien De novelas de terror Han sacado las ideas De muchos 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 referentes apocalípticos Entonces Pues quizá también Han sacado de la novela De Max Brooks Porque la guía de supervivencia zombie Se hizo muy famosa En el libro de Garra Mundial Z También tiene adaptación al cine Entonces Es un concepto muy chulo El de ir a las zonas de frío Donde los seres Se congelan antes de llegar Y poder sobrevivir más tiempo A la raza humana Entonces yo lo dejo ahí Para que Hay que recordar Que esta película Está basada en una novela Entonces la novela No sé exactamente De que año De que año es Y si esa novela Realmente el escritor O la escritora Se ha basado en Escritor Escritor Tim Le Bon Se ha basado en ideas De eso ya dichas O no O fue anterior Y fue un pionero Pero vamos Me extraña la verdad Me extraña bastante Pero bueno Así que nada más Esto ha sido Si no tienes nada más que añadir No creo que nada más Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a los Patreons Gracias a todos los que estáis ahí siempre Y nos vemos en el siguiente A la hora A la hora Gracias a todos los que estáis ahí